Gracias, voy a agotar solamente unos minutos para poder darle salida a los whatsapp que tenemos ahí. Y quiero compartir con ustedes una información. Nos acaba de enviar un video, unas declaraciones el señor Giorgio, Giorgio, que es el esposo de doña Horaida Herrera, la señora de Villarriba que fue diagnosticada con coronavirus. Y él se está quejando de lo que dice el ministro, de que ella contagió más personas. Vamos a ver lo que él dice. Estoy haciendo este video porque quiero hacer una pregunta al Ministerio de Salud Pública de Santo Domingo. Están diciendo que están haciendo mucho control a Villarriba porque parece que la señora Herrera Horaida infectó a mucha gente en Villarriba. Ahora yo me hago una pregunta. El doctor o el médico, no sé cómo se dice, que diagnosticó a la señora Herrera Horaida el virus. Él se fue a mi casa sabiendo que la señora estaba infectada sin ningún tipo de protección. Ni guantes, ni mascarilla, ni grafas, sin nada. Así, como un civil. Ahora me pregunto, ¿este doctor está haciendo ahora su trabajo? ¿O fue puesto en el aislamiento? Porque si este doctor está haciendo su trabajo, él puede infectar mucha más gente haciendo su trabajo, mirando a la gente y yendo por la calle. Eso me pregunto. ¿Cómo puede ser que nadie está hablando de este doctor? Esa es la pregunta que quiero hacer. Bueno, ahí está el reclamo que le hace el señor Giorgio, esposo de la señora Horaida, al director provincial de salud, al doctor Morissetti, que es epidemiólogo. Le está diciendo que cómo es posible que él fuera a tratarla, ella a visitarla, sin ningún tipo de protección. Ahí está. Ahí está. Ahí está.